Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos otra vez nuevamente a ver en el canal a nuestro queridísimo Sandro. Sandro, con esta canción, con la canción Mi Amigo El Puma, que me habéis pedido esta canción Saciedad de veces. ¡Saciedad! Pero sabéis que cada cantante tiene su tiempo en el canal y yo pues evidentemente pues tengo que esperar a que haya una cantidad de visitas y en principio cuando hay poquitas visitas tengo que dejar pasar más el tiempo porque si no quiere decir que nos interesa mucho ese cantante. Así que bueno, todos son estadísticas en YouTube, todos son historias, en fin, que no nos ponen nada fácil. Pero bueno, aquí está de nuevo Sandro y vamos a verlo con la canción, lo que os comento, ¿no? Mi Amigo El Puma. Me habéis pedido muchísimo esta canción. Muchísimo, muchísimo. Yo no sé qué tiene esta canción, pero me la habéis pedido muchísimo. Está mirando la mejor grabación que había desde el principio y demás. Y bueno, evidentemente sabéis que yo no veo el vídeo previo, ¿de acuerdo? Pero sí que tengo que escuchar, que tengo que mirar los primeros segundos para ver que se escuche bien el vídeo porque si no, si no tal. Pero bueno, creo que he cogido la mejor... Creo, ¿eh? Creo, creo. Y creo que también es en vivo. Creo. Me puedo equivocar. Soy persona. Bueno, recordaros. Por problemas de copyright hay que ir parando el vídeo poquito a poco. Exigencias de mi jefe, el gran YouTube. Tenéis mis redes sociales aquí abajito en la cajita de información donde os podéis poner en contacto conmigo para lo que necesitéis. Tenéis ahí mis redes sociales donde podéis poner cualquier cosa. Podéis comentarme en mis redes sociales. Podéis seguirme. Podéis mandarme cualquier mensajito. Con paciencia, eso sí, porque yo soy la que lleva mis redes sociales. Lo cual, poquito a poco, os iré contestando. Y si no os contesto, no se me enfadéis. Por favor, os lo pido. ¿Vale? No se me enfadéis. Tenéis también el botón de suscribirme en el canal. ¿De acuerdo? Ese botón es imprescindible para que el canal continúe. Vuestras suscripciones, vuestros likes, vuestros comentarios, vuestros dislikes, el que compartáis las reacciones, que mucha gente sé que lo hace. Y os lo agradezco de corazón. De verdad, de corazón os lo agradezco. Porque si no, sin vosotros, pues yo evidentemente no estaría aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenéis mi página web www.seilacarrascocantante.com que la tenéis ahí arribita, ¿de acuerdo? Que os aparecerá ahí para alcahuetear un poquito, para mirar. ¿Vale? Aquí se dice alcahuetear en Aragón, ¿verdad? En España, Aragón. Pero tenéis ahí donde ver quién soy y demás, ¿no? Mi trayectoria musical y todo eso. Así que nada, vamos a empezar con Sandro, mi amigo el Puma. Y de lleno, vamos con él. Es genial, ¿eh? De verdad os lo digo, este hombre es genial. Este hombre es genial, la forma que tenía de bailar, la forma que tenía de interpretar, de interactuar con el público. Todo se llevaba a las nenas al bolsillo. Él le llamaba a sus nenas, lo sé, lo sé, lo sé. Un amigo de todos ustedes, que yo no creo que haga falta presentarlo. O sí. Míralo, 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 míralo. Míralo, míralo. Esto es que, a ver, es que esto ya no, o sea, es que esto ya no, esto ya no, esto ya no se ve, Dios mío, esto ya no se ve. Es que Sandro no va a parecer ningún otro ni parecido. O sea, que diga yo soy Sandro, no, nothing, no, 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 no. Es otro como Juan Gabriel, por ejemplo. Juan Gabriel no va a existir uno en la vida como él. Vicente Fernández tampoco en la vida. Ninguno, ninguno, ninguno. Cada cantante tiene su sello, tiene su carácter en el escenario y cada uno pues desprende su energía en el escenario. De tal manera que nos deja pegadas totalmente. Nos deja pegadas a no nadadas, nos deja. Tiene el cabello negro. ¡Olé! Tiene el cabello negro. ¡Olé! ¡Olé! Bueno, pues sí, ya lo conocemos en el canal. Sandro tiene esos vibratos espectaculares que hay que resaltar sobre todo. En algunas ocasiones sí que es verdad que pienso que los ha exagerado un poquito, ¿vale? Según en qué canciones, cuidado, según en qué canciones. Vamos a mirar esta, a ver qué es lo que hace. No, pero en principio ya ha empezado ya de lleno con ese vibrato que él tiene, muy característico de él, porque él es así y punto, pelota, y no hay más, y no hay otro como él. Y luego pues lo que hablamos, ¿no? Esos vibratos chiquititos, chiquititos, chiquititos y esa forma de bailar. Esa forma de bailar que tiene, único, inigualable, inimitable. Y ojos color marrón. ¡Ay! Mira siempre el de frente. ¡Ay! Pero si es que además desprendía una alegría que era extraordinario este hombre, por el amor de Dios, era extraordinario. Desprendía una alegría, un espíritu, un, un, un... Yo no sé, de verdad, es que no sé, tiene, tiene, tenía algo. Tiene algo, tenía algo, tiene algo. Sandro tenía algo. No sé el qué. Además que era guapísimo. Jugaba con la cámara también, eh. Cuidado. Eso es muy importante, eh. Es muy importante. Muy, muy, muy importante en un artista, evidentemente. Porque si no, a ver, si no tiene esa complicidad con la cámara, con el público y demás, eso es un, eso es una cosa que no puede faltar en un artista. No puede faltar en un artista. Esa, esa complicidad en el escenario, esa complicidad con el público, no puede faltar. Eso no puede faltar. Es que es genial. Es que es genial, de verdad, eh. Además es que, fijaros una cosa, con ese vibrato que tiene, con ese vibrato que él tiene, él podía, eh, hacer cualquier cosa con la voz. O sea, ese vibrato no es sencillo cuando vas a hacer un agudo, un grave, eh, una voz media. O sea, seguir ese vibrato en toda la canción es muy difícil. Y sobre todo, bailando como bailaba. Que dices, ¿cómo puede tener esa energía brutal que tiene? O sea, es que tiene una energía brutal. Y es que ese vibrato, con la energía que tiene, más con la voz que tiene, más lo que transmite, más lo que interpreta. Es que, es que era completísimo este hombre. Era completísimo. Era una cosa extraordinaria este hombre. Y que es mi amigo, el Puma. Bañó la corazonada. Sí que es verdad que, sí que es verdad que muchas veces, eh, lo veo como que más interactuar con el público, lo veo más bailar con el, o sea, bailar para hacer espectáculo y demás, ¿no? Antes le daba más importancia, por decirlo de alguna manera, no me malinterpretéis, ¿vale? Le daba más importancia a lo que era el transmitir al público, ¿no? El hacerle llegar al público como él se sentía en el escenario, antes que su propia voz, ¿vale? O sea, evidentemente cantaba, cantaba de madre, ¿vale? Cantaba, vamos, que era excepcional. Era un artista súper completo, Sandro. Muy completo. Tenía todo. Tenía el físico, tenía las cualidades, tenía voz, tenía presencia, tenía elegancia, tenía energía, tenía suavidad cuando quería. O sea, tenía todo. Tenía todo lo que podía tener un artista. Entonces, claro, es como que hay algunas partes de la canción que le dan más importancia al interactuar con la gente, que no él mismo lucirse con la voz, cuidado, con la voz hablamos, con la voz. Él está interactuando con el público y él está, vamos, más feliz que una perdiz. De todas las mujeres que sueñan con su amor. Es genial. Es genial, o sea, es genial. Es genial porque además es que, fijaros una cosa, su forma que él tenía de cantar, la expresa también bailando. Amigo, amigo, el puma. La hacía muy suya la canción, muy suya. La hacía muy, muy suya la canción. Y evidentemente, pues esos movimientos de cadera, por el amor de Dios, que son... Que te quitan todo, te quitan el hipo. Las nenas, las nenas se volvían locas. Literal, literal. Se volvían loquísimas por Sandro. Pero ¿y quién no con esa cara, por el amor de Dios? ¿Quién no? Amigos, ha sido para mí realmente un placer muy, pero muy grande poder haber participado esta noche en este programa y estar gracias a la gentileza de don Raúl Matas en la casa de todos ustedes, en vuestros hogares. Y una vez más, gracias, Silvia, por tanto general. Las dejo a mi corazón. Gracias. Hasta la vuelta. Buenas noches. Adiós. ¿Cómo le marcaba la orquesta? Me encanta verlo bailar. Ay, qué corto ha sido esto, ¿no? Por el amor de Dios. ¿Qué es esto? Esto ha sido súper corto. Por el amor de Dios. Ha sido muy corto esto. ¿Sabéis qué pasa? Que he visto otras canciones, o sea, he visto otros vídeos y la verdad es que se escuchaban... No se escuchaban muy allá, la verdad. No se escuchaban muy allá. Y he visto este vídeo y digo, ostras, pues se escucha bien. Pero qué corto, ¿no? O sea, yo creía que iba a cantar desde el principio. Sí, que son casi tres minutos. Son dos minutos cuarenta. Y creía que iba a cantar desde el principio. Pero parece ser que va a ser que no, ¿eh? Por lo que sea. Me he quedado con las ganas. Me he quedado con las ganas. Pero también os digo una cosa. Aquí Sandro no termina. O sea, te quiero decir. O sea, volverá, volverá al canal. Volverá seguro. Volverá segurísimo al canal. Porque Sandro ya es uno más del canal, evidentemente. Pues como muchísimos que tenemos en el canal, ¿no? Sí que me gustaría descubrir cantantes nuevos, ¿vale? Nuevos en el canal, ¿no? Que digas, mira, esta voz no te la tienes, o sea, no te la puedes perder, ¿no? Porque tiene esa característica, ¿no? Que canta sí o canta esa o tal. Me gustaría, me gustaría que me dejarais en comentarios algún cantante. Pues sí, argentino, ¿por qué no? O sea, argentino, claro, por supuesto. Y que merezca, o sea, que merezca el reconocimiento que se puede tener en una reacción de un canal, ¿no? Que somos aún, no somos muchos, pero somos los mejores. Eso también hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, yo contribuyendo a mi granito de arena, pues descubrir, ¿no? Que se escuchen más esos cantantes argentinos, aunque sean de ahora. Me da lo mismo, ¿no? Pero sí que me gustaría descubrir cantantes nuevos en el canal de Argentina. Me gustaría escucharlos. Seguro que tienen esos vibratos chiquititos. Es que todos los cantantes argentinos tienen ese vibrato pequeñito y muy, muy, muy rápido. Muy rápido. Y me encanta ese vibrato, me encanta. La verdad es que me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Pues me he quedado con las ganas de más de Sandro. Pero bueno, eso no quita de que no vayamos a hacer más cosas de él. Cuidado, cuidado, cuidado con lo que os digo. Dejarme en comentarios alguna otra canción. Algún link, sobre todo, link, ¿vale? Links. Porque si no, no voy a reaccionar. Y necesito los links para eso. Necesito los links. Necesito los links. Así que, amores míos, pues nada. Ha sido cortito, pero ha sido muy intenso. Lo hemos visto gozar. Gozar, pero gozar, gozar como el que más. O sea que ha sido extraordinario. Ha sido extraordinario como siempre es él. Como siempre es él y ha sido él. Amores, un besazo muy grande. Desde España, desde Zaragoza. Recordaros, si os gusta el contenido, por favor, suscribiros al canal. Vuestra ayuda es indispensable para que el canal continúe en crecimiento. Un besazo. Os quiero muchísimo y gracias por estar siempre conmigo de la mano. Gracias infinitas. Chao.